¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Caravan Chaos. Bueno gente, bienvenidos a otro mierdi juego más por el canal. En este caso traigo este Caravan Chaos, os lo traigo junto a Héctor Flippy y Arkano. Básicamente manejamos un coche que siempre arrastra un remolque, bien sea una caravana, bien sea un patito como estáis viendo ahí. En fin, el objetivo es derrapar y con un botón lanzar nuestra caravana a nuestros amigos, a nuestros colegas para bajarles una barra de vida y poder vencer. Os traigo todos los modos de juego, hemos probado los 5 modos de juego que tiene, hemos probado todos para que le podáis echar un vistazo a cada uno de ellos. Y a ver que os parece, si os gusta y demás, pues en un futuro traeremos más episodios por el canal. Así que poco más gente, canal de Twitch, os lo dejo abajo en la descripción. Y poco más, Caravan Chaos, espero que os guste. Eso es, eso es. Yo estaba antes con el joystick y esperaba un partito. Claro, no, no, es que es una auténtica locura. ¡Ojo! No sé ni quién soy. ¡Poo! ¡Uy, uy! ¡No! Yo tampoco sé, no sé quién es el cada uno. ¡Adiós! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! Casi os fuñigo, ¿eh? ¡Vaya, vaya puta mierda ahí! ¡Uy, uy, 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 chaval! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno, cuánta violencia! ¡El autobús entiendo que... ¡Uf! ¡Aaah! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Uf! ¡Vamos a todos, tío! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uuah! ¡Aaah! ¡Puff! ¡Mamadísimo! ¡Suelta, suelta! ¡Uuah! ¡Toma ahí! ¡Uf! 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 ¡Mira lo que llevo, mira lo que llevo! ¡Adiós! ¡Horredísimo! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Pero si me ha dado... ¿Qué dice? ¿Si me ha dado en el remolque? ¡Tiene que haber bloqueado! ¡Ay, bloqueadísimo! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No! ¡Estoy huyendo! ¡Ah! 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 ¡Un coche muy agresivo! ¡Bloqueadísimo! ¡Bloqueadísimo! ¡Ah! ¡Iy! ¡Ah! ¡Joder! ¡Lamentable espectáculo! ¡Eso es mío! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡No sé lo que era! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Que lo puedes coger con el cacharro también! ¡Uy! ¡Bloqueadísimo! ¡Ah! ¡Bloqueadísimo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bloqueadísimo! ¡Reclute cuidado! ¡Que está el traí! ¡Está on fire! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Joder! ¡Que puntería tengo! ¡A tomar por culo! ¡Jajaja! 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 ¡Hostia! ¡Este sería el primer modo! ¿Vale? ¿Le vamos a dar otra más? Porque son diferentes pantallas. ¡Venga, va! ¡Va! 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 ¡Joder! ¡Muy, chaval! ¡En tol melón! ¡Bloqueadísimo! ¡Uff! ¡A ver! ¡Ay, vaya mía! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Jajaja! ¡Ojo con ese! ¡Ay! ¡Me golpeé, wey! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Bloqueadísimo! ¡Uff! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No! ¡Uff! ¡Casi le me he atarcado! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¡Ha bloqueado! Oye, ¿y eso por qué no lo puedo pillar ahora? ¡Qué cojones! ¡Poteto! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Puf! ¡Nada! ¡Para que os divirtáis! ¡No, no llego! ¡Vamos, vamos! ¡Toma el pillar! ¡Ahí va! ¡Toma el otra! ¡Uff! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Toma otra! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, allá va, allá! ¡No! ¡Ale! ¡El toque, el toque, el toque de la muerte! ¡Y! ¡Y! ¡Placa! ¡Uy! ¡Bloqueadísimo! ¡Bloqueadísimo! ¡Uff! ¡Adiós, adiós! ¡Esa me la he comido, pero de pleno! ¡Hala! ¡Y esa yo también! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Esto es para mí! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Pero por qué! ¡Uff! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo una mierda! ¡Sí, sí! ¡Se ha puesto así esto! ¡Se ha puesto! ¡Se ha puesto! Aquí en todo el medio no me gusta, eh! Ven, Arcano, ven! ¡A ver, a ver! ¡Adiós! ¡Uff! ¡Ya! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Bum! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí qué cabrón! ¡Esa me ha dolido, eh! ¡Ah! ¡Esa me ha picao! ¡Uff! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Bloqueadísimo! ¡Pup! ¡Uy! 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 ¡Bloqueíto, eh! ¡Bloqueíto! ¡Report! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué malenta, eh! ¡Qué malenta, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia, qué juego, chavo! ¡Venga, va, va! ¡Ja, ja! Es exactamente lo igual, pero es la patata caliente, ¿de acuerdo? O sea, creo que es que… Iremos soltando, ¿no? Eso es, o sea, es como que uno contagia a los demás, creo o algo así, ¿eh? No estoy seguro. Al que se lo pases tiene que pas quitárselo encima, ¿no? Algo así. ¡Ejo! Tres, dos, uno… Al ataque. Venga, va. A ver cómo va esto, que no sé cómo va exactamente. ¡Aaah! Vale, vale, es como… tengo que ir a recogerlo, no me lo creo… Ah, para que yo no siguiese. Que yo soy la lanchita. Pero tú tendrás que pasárselo a alguien, tendrás que darle para que le pase la bola. Tienes que pasárselo a alguien, porque si no te revienta a ti. Vale. Claro. Joder, por qué complicado. Vas a morir. No, no, no. Uy, uy, uy. Uf, 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 uf. No. Uy. Me mato. No. No, Arkano. No. No, Arkano. No. No, Arkano. Uuuh. Qué car... Ahí está, ahí está. No. No, Arkano. Que no me gusta. No, Arkano. No, Arkano. Joder. No, Arkano. Hostia. Es la patata caliente, chicos. El que tenga la patata caliente, explota. Sí, 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 sí. Vale, vale, venga, otro mapa. A ver, ¿quién la lleva? La llevo yo otra vez. No sé quién empieza. No. Yo, yo, yo. Soy yo. Ah, cabrón. Jajaja. Pulsala, pulsala. 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 Pulsala y la recuperas. Ah, bueno, es verdad. Es verdad, es verdad. Uy, yo, yo. Uy, yo, yo. Esto es para mí. Arkano, cúbreme. Sí, sí, sí. Cúbreme todo a mí. No, 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 no. Uy, 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 que lo explotan. Aaaaah. A la verga. No me lo creo. Toma, Arkano. Toma. Engánchala. Mira, mira, mira. Un pequeño truco. Ah, claro, con el humillo, ¿no? Me quedo aquí, la esquinita. La esquinita es más difícil que me dé. Ay, 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 ay. Vaya. Hostia. El truco es la esquinita, chicos. El truco es la esquina, sí, señor. Venga, uno más. Ya me lo he aprendido. A ver. Aquí empieza. Yo no la quiero, no la quiero. No la quiero. No la quiero. No, 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 no. Aparta, aparta. No, no, no. Aaaaah. Aparta. No. Aaaaah. Uy, va. Se ha pausado. Se ha pausado hasta el pause. ¿Quién ha sido? No. No. Adiós. 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 ¿Cómo piensa eso? Adiós. No. Madre mía. ¡Socorro! Ja, ja, ja. ¡Pico puta! No, yo no, si es arreglo. Soy yo. No, 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 no. No. Te la daré. Es un regalo para mí. O sea, para mí, bueno. Es mío, de mío para ti. Aaaaah. No, 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 no. Aaaaah. Joder. Joder. Jajaja. No se libra. Hombre, hombre, venga, una más. Hostia, el juego, este. No, este cambiamos de juego. A ver, a ver. O sea, cambiamos de modalidad. A ver, a ver. Nooo. Joder. Uy. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Jaja. Jaja. Nooo. Jaja. No. Jaja. Socorro. No. No, yo no la quiero, yo no la quiero. Nooo. 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 Aléjate de mí. Jaja. 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 Para ti, toda tuya. Hasta luego, Lucas. Aaaaah. Jaja. 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 Qué buena, qué buena, chaval. No me lo puto, creo. Jaja. Jaja. En el último momento. En el último segundo, tío. Jaja. Tengo una más, una más. Jaja. Ostia. Ostia, qué buena reclue. Ha estado buena esa! Tomaaaa! Para ti! Jaja. Como te atreves Como te atreves No No se lo ha devuelto No se lo ha devuelto Más devuelto la de antes No 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 Oh que bueno Oh que cabrón Ahí está Arca Ostia Toma la tuya es Toma Arcano Pílala No Ya no eh Todo pa ti Que perro Que buena Arcano Venga una mas Una mas A ver a ver Quien la tiene Yo por hablar Es que pa que hablo Me pongo detras de la tiendica de campaña Te la devalo pa ti Tomala No No la quiero Toma para ti No No Socorro Socorro Auxilio Me persigue un señor con una bomba No 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 Se la deja rebotar se la come Soy Toretto La familia es primero Vamos a cambiar de modalidad chicos A ver menú A ver que mas hay El Saucer vale Saucer me imagino que sera futbol Una rondita venga Todos ahi en el este Arcano a muerte eh A muerte a por eh ¿Te imaginas que ahora el bot va con vosotros? Jajaja Entonces ya A ver yo quien soy Que no tengo ni idea de quien soy A ver Venga A vale voy con el bot Nooo Ahí esta el primero el primero el primero Uuuu Chaval Gol 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 Uuuu Como la saco de ahi chaval A ver a ver No 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 Madre mía portero pichichi eh Delantero pichichi Nooooo Nooooo Nooo 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 Yo me la llevo asi A nooo Esto que es rocket league de repente no Ojo al bot Que me bloquea Solo que con Remolques Si Ojo Ahí 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 Fuera de aqui Guarros Guarros A ver a ver Nooo Se va que se va Quitala de ahí Fuera Estoy 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 Gol 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 en las gaunas Fuuuuck Fuera de aqui Nooo Se va se va Se va No Que lento es mi coche Es muy lento Que me he atascado Que me he atascado Yo tambien no se mueve el mio No hace nada Que cojones Como le cuesta No puedo moverme Pero por que Fuera de ahí Estoy 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 un empujoncito WTF Pero bueno ¿Donde estoy? Joder que complicado es esto Eso digo yo ¿Cuál eres tu? El de Adán El del unicornio No, 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 no Toma por culo Se la ha metido en propia Jajaja Eh pero es que mi coche va muy lento Que le ocurre El mio tambien tiene Tiene la caravana esta Le pesa un cojones Le pesa todo Jajaja Nooo Venga venga remata remata Vamo 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 Espera Aaaaah No, 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 no Nooo Vamos, vamos, vamos Fuera de ahí Nooo Gol 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 Jajaja Bien, bien Jajaja En propia Ha sido el bot Si No me jodas tío Tengo el botito deficiente o que Si un poco Nooo Tío nooo Corre, 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 corre Es que no se que le pasa a esto Por tu vida Uy macho Va un poco raro los coches Uy que ha pasado Adiós Empate Ah empatamos Ah ojo eh Ostia Pues ya ves Pedro Esto es eh Una especie de rocket league Pero un poco extraño Vale, vale Vale A ver, a ver Uy Uy No, 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 no Aaaaah Fuck Pa' este lado no, pa' este Oh shit el bot El bot cabrón Bot cabrón Nooo Vamo, vamo, vamo Aaaaah Ojo, ojo, ojo No, 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 no Vamo pa' dentro No Me la llevo Me la llevaré No, para acá no Que me he equivocao Que me he equivocao Que me he equivocao Que me he equivocao Corre, corre Si son 5 Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Suuuuy Buenísima Que golazo Buenísima Buenísima Ay, ay wey Saco ya el trailer de la temporada 5 de Fall Guys Eh, Pedro Lo tengo que ver A ver, a ver Tomaaa Golazo Vamos a otra, otra, otra Estoy en Fallas Estoy en Fallas Estoy en Fallas de Valencia Ay, ay, ay Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Gol Tomaaaa El rematito del bot El rematito del bot El rematito del bot Joder, buen bot Si casi que está con nosotros el bot Está con nosotros Ay, ay Es que... Lo hemos pagado Hay que decirlo Jajaja Lo hemos pagado porque colla el bot Y yo que soy deficientito también, eh Lo tenemos contratado al bot Si, gol Tomaaaa Oh, chaval Tremenda paliza, eh Imposible Tremenda paliza Hace un momento, no se aclaraba con las teclas A ver, a ver Saca, saca la bot Fuck Se me va, se me va, se me fue Se me fue Se me fue Nooo Vamos Let's go Me pillan un renuncio Uy ¿Qué cojones? Adiós Oye, oye, oye Que se me ha quedado atascado Que no sale el muñeco Que no ha pillado esta mierda Si es que hay veces que se queda pillado, si A ver, a ver Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao Nooo No, no, no Nooo Nooo No nos ganareis, cabrones Vamos Hombre, hombre, hombre Está ahí con los trucos Tiene que hacerse las cosas grandes Uy, eso digo yo Vamos, vamos, vamos Que complejo Aaaa Oigo, 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 oigo Que se va Uy Nooo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Al revés? Uy, gracias, Pedro Muchísimas gracias Luego igual los veo, eh A ver, a ver, a ver A ver A ver Si no me da tiempo de verlos en directo, Pedro Los veo y luego ¡Ojo! ¡Aaah! 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 ¡Síiii! El nuevo palisón Vale, venga, vamos a jugar a otro modo, chicos Vale, height, voltaje Este no sé qué A ver esto qué es Vamos a probarlo Luego los veré, eh, Pedro Ostia, ahora tenemos chispitas Cuatro ¿Y esto qué diferencia hay? No lo sé Pues igual nos quedamos paralizados o alguna historia, eh Uy, me gusta este, venga, va Vale, vamos a probar, a ver Yo me he pedido alto terreno este ¿What? Esto qué mierda es ¿Hay que ir ahí a pillar esa mierda o cómo va? O hacer así Ah, pues no A lo mejor hay que dejarlo en el centro ¡Aaah! Hay que atinar Hay que dejarlo en el medio No lo puedes volver a recuperar ni nada Que sí, que sí, pillándolo otra vez Ah, sí, vale, vale, vale ¡Ojo! Pasa que no lo entiendo muy bien No, tienes que ir a buscarlo No puedes... Tienes que ir a buscarlo, tienes que acercarte y pulsar otra vez Sí No, pero no, no lo pillo, no lo pillo esto A ver, yo creo que es exactamente igual que los otros, pero en vez de... Pero tienes que ir a por tu... A por tu patinete ¡Pero aquí, ve! ¡Devuélvemelo! ¡Corre mi patinete! ¡Corre, plátano! ¡Patinete, patinete! ¡Uh! Casi te enchufo, eh ¡Ay! Toma ahí Ah, si pasas cerca, si pasas cerca sin que te dé, también te quita vida ¡Oh! ¡Toma! ¡Hola! ¡Tremendo hostión! ¡Hostia, terrible! ¡Hostia, terrible! ¡Toma! ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, te he dado! ¡Cabrón! ¡Uf! ¡Pero ahí! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, es que hay que volver, macho! ¡No, no, no, no! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Adiós! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Joder! ¡Oh, mamá! ¡Hostia puta! ¡Venga, va, una más, una más! Una más, una más ¡Una más, una más! ¡One, go! ¡Que hostia me acaba de dar el reclu! ¡Oh, hostia, chaval! A ver, a ver ¡Uy! ¡Ah, cabrón! ¡Casi! ¡CASI! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, en el medio también puedes recuperarlo! ¡Ah, en el medio lo recuperas también! ¡Sí, sí, 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 sí! Toma, arreglo, recupera esa ¡Holy moly! ¡Vaya, por Dios! ¡Pero bueno! Esto rebota para todos los lados ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Opa! ¡Mira el bicho! ¡Hostia, hostia! ¡El bicho! ¡Madre, madre! ¿Qué le pasa a eso? ¿Pero eso qué le pasa? ¡Toma! Si dais al rebol que también pierde vida Eh... No debería, ¿no? No sé Pues yo juriría que la habéis dado dos veces al remolque Y me ha bajado la vida, pero de una manera brutalísima Pues igual si por la electricidad Vete tú a saber Creo que ya no hay más Queda uno, el último, ¿no? Ya no hay más Y poco más, gente Hasta aquí, bueno, ya habéis podido ver Es un juego raro, es un juego diferente Pero oye, quieras que no Está entretenido, está divertido La verdad que te echas unas partidas con los colegas Y se te pasa el ratillo Bastante, pero que bastante divertido Eh... No he contado las victorias La verdad que no sé cuántas veces he ganado Cuántas veces he perdido No las he contado Pero bueno, lo importante es pasarlo bien Y echarse unas risas Y poder traeros un billete más por el canal Pero por ahora, hasta aquí, gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve tendremos Más cositas por el canal Os dejo abajo en la descripción Como siempre, mi canal de Twitch Donde ya sabéis que casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más, people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y nunca mejor dicho Y hasta otro billete Chavaletes ¡Score días! ¡Gracias! Chau